Vámonos al juego señores, vámonos al juego, Puebla, electrificaciones y proyectos G, suerte, Juego número 2, vamos a ver, sale, y ahí inicia, y le toma el lobo, el gran lobo para Choche, ahí está Choche, con quien, con la sombra, esa sombra, es de Tichla, y ahora con quien descarga, con la fórmula, 10 partido, y adentro, ahí está, la primera canasta, ahí está, alto echando la primera, y viene Ashton, Ashton con su balón para, Arden, ahí está, ahora Ashton toma el triple, corto, ahí está, alto, haciendo el trabajo, al viejón, a Ronald, y viene con lobo, fórmula, y vaya, y la tiene Chulia, y sale con Arden, ahí está, Arden, el hombre de la barba, y adentro, de tres, señores, para Puebla, Antony, levanta las manos, Antony, y es un tremendo triple, ahí está Choche, con Ando, Aldo, por donde, y recibe la falta de Chulia, ahí está, primera personal, y primera de equipo, hay dos tiros, para Aldo, tres, dos, estamos iniciando este segundo juego, falla el primero, Aldo, balón en juego, balón en juego, y falla también el otro, y la toma Chulia, sale con Andony, otro triple, usa la tabla, falla, Arden, otro triple, y vuelve a fallar, y la toma Aldo, y sale con lobo, viene lobo con sombra, y dice sombra, vamos con calma, venga, venga, lobo, ahí está el lobo, también dice yo, tres, dos de tres, y responde con tremendo triple, lobo, ahí está, Antony, Ando, por donde, por donde, y recibe la falta de sombra, y, adentro del primero, y para entenderles lo que dicen, y ahí está, la que se oye, cinco iguales, cinco iguales, señores, vuelva, electrificaciones y proyectos, que, ahí está Chochen, ahí está Chochen, para Pólvora, por donde, Pólvora, sombra, y están los dislecos, sombra y Pólvora, y la toma, Arden, Arden sale a velocidad, y, le ponen pausa, ahora con, otro vez Arden, tiran mucho de tres, pero, no hay mucha puntería, hasta el momento, son tiradores de tres, estos americanos, y viene el lobo, sin embargo, el equipo, de electrificación y el proyecto G, tiene mucha, mucha experiencia, y Algo toma el tiro, vaya, pero lo tiene el lobo, y la falta es de Aston, y el chaparrito, el dos, y baila, balón y fuego, y falla los dos, y ahí está Román, y sale a que un Antony, Antony para Arden, ahí está Puebla, dejando dos, siete, cinco señores, siete, cinco, y viene con Pólvora, Lomo, cordón de Lomo, cordón de Lomo, y descarga con Pólvora, toda la vuelta, vuelta a la defensa, diez, para tiro, vale, y corto, y le cae ese regalito, y se empata, siete, iguales, le cae ese regalito, y hay falta, ¿o qué hubo, por favor? Falta de Lomo, sale, primera personal, segunda de equipo, Julian, esa Julian, con Anthony, Aston, desviado el tiro, y se pelea fuerte y alto con Ronald, Pólvora, y el, ¡ah! ¡Qué jugada iban a hacer! ¡Qué jugada iban a hacer! Y viene Anthony, velocidad, Julian, toma el doble, falla, la toma Pólvora, y viene con Lomo, ¡adentro! ¡Ahí está! Electrificaciones y proyectos, que, nueve, siete, lo está ganando, dos, diez por jugar, del primer periodo, y le empatan señores, ahí está la barba, ahí está la barba, y se empata a nueve, para Egipto el juego también, para Egipto el juego, uno cincuenta por jugar, Lomo, con el balón, para, Choche, ¡adentro! Y otra vez, vuelve a tomar dos de ventaja, Electrificaciones G, agradecemos, pues, a todos nuestros patrocinadores, ahí están, con sus lados, nuestros patrocinadores, en la pared, muchísimas gracias, y se vuelve a empatar señores, al ratito los menciono, al ratito, porque ahorita, está esto, canasta, tras canasta, una y a una, y está Aldo, Pólvora, Sombra, y Choche, y es a tiro, Aldo, soltó, y adentro, no, hay proyectos que, y ahí está Aldo, ¿por dónde? Pero, a un triple, para, Balmas, un triple, 14, 13, 50 segundos, y ahí está Aldo, Sombra, Jordón, dice, venga, Sombra, venga, trae el balón, va con el lomo, y comete falta, Harden, primera personal, el gol primero, y se empató, 10 segundos, Dísele, porque el interno es muy bueno, ¡Ah, que verbo! Se acabó, ¿de cómo fue esta? De, 3, qué clase de triple, va a llegar a 17, 17, 17, 17, señores, 17, 14, y, 17, 14, y, 17, 14, Largo triple, adentro Que bárbaro Dinadores de 3, 20, 14 Sombra Sombra, por donde? Ahí está Pórbora Luis Bello en la Pórbora Descarga con Lobo Ahí está Lobo Se va a meter Y recibe falta Tiempo, si paramos el tiempo En 7 y medio Hay que checar al jugador Hay que checar al jugador Imaginarlo ¿De quién? Sale De Julian Apata Segundo foul Julian Mala de Harding Segundo foul Foul Sombra Falla Sombra Y no tiene Harding Y sale con Ashton Ahí está Ashton Veloces de Ashton Era nada más Pero buena la defensa De electrificación Este Sale con Sombra Y esta Sombra Que clase De pasadores Sombra Pero lástima Y ahí está Harding Y sale rápido Con Ashton Se va a meter A ver ¿Qué dice el árbitro? Falta de Ando Sale Falta de Ando Ronald 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 Está es Quirísima ¿Ven? Ahí está la primera Y falla Y ahí viene El Lomo 2114 Sombra Para Pólvora Para su paisano A ver ¿Por dónde? Ahí está Un saludote Para los amigos Del Loma Macho Ahí están Los compas Que siempre nos visitan Para mi amigo Papio Hasta allá Me voy a grabar Yo hasta Loma Macho Donde quiera Anda RSG Deportes Julian Comete Violación 2114 No lo puede creer Julian Pero ya se la marcaron Viene con sombra Y esta sombra Bañado en sudor Ya sombra Y Y Esta sombra Buena la finta ¿Por dónde? Y Descarga con Con Pólvora Y ese A tiro Buena la defensa Y viene Harden Con Ashton Ashton Buena la finta Y ¿De quién la falta? Del 32 Del 32 Sale Gracias Con Pablo Y viene Ashton A la línea De libres Echando El primero 22 14 Se les está cerrando El aro A electrificaciones Ánimo muchachos Entró También el segundo 23 14 23 14 Al ratito Le voy a poner Un tema A un par de amigos Que tengo aquí En el barrio De la villa Un tema Que les llena Como anillo Al dedo Ese tema No puede faltar En esta cancha Que triple De lobo Que triple De lobo Para cortar Distancias Que tengo Antonio Antonio Dice Nada Ronald Julian Y está Julian ¿Por dónde? Descarga Con Harden Toma el triple Adentro Adentro El triple De Harden Va con Alto Ahí está Alto Ahora Sombra Sombra ¿Por dónde? Dice Venga Venga Recibir Sombra Para Alto Que lástima Sale con Ashton Ashton Conduce Hermano Y recibe La falta Ahí está Fuerte Este Ashton Aquí en la falta Ya está Sale Segunda Personal Tercera De equipo 320 Por jugar En el segundo Período Adentro Balón En juego Y Vaya Ya quería El remate Pero lo bloquearon Ahí está El lobo Lobo Va a tirar No Pasa para Aldo Aldo También Dentista O Igual No Me acuerdo Y Adentro Y Ahí está Con Anthony Ahora Ronald Este Veteranazo Ronald Tiempo Falta De Número Cuatro Falta De Número Cuatro Y Tiene Faltas Acumuladas Dos Veintiséis Por jugar Segunda Falta Personal De Algo Si A la Próxima A la Próxima Y Ahí Con El Tiempo Iván Con Anthony Ya Cambiaron De Estrategia Pusieron Marca Pegadita Adentro Veintinueve Diecinueve Ve nomás El grito De Anthony Tranquilísimo El Venga Anthony Anthony Y Adentro Para Llegar A Treinta Treinta Diecinueve Y Viene Sombra Ahí Está Lobo Largo Adentro Es Un Tercer Triple De Este Hombre Es Un Tercer Triple De Lobo Tirador De Tres Desde Acapulco Ahí Está El Gran Lobo Basto Falla Y Se Pelea El Debote Y La Gana Sombra Y Viene Sombra Ahí Está La Canasta Se Ponen A Seis Señores Menos De Un Minuto Por Jugar Y Y La Tiene Julián Sale Con Jardin Ahí Está El Barbas Por Donde Por Donde Y La Falta Le saca Al Cuatro Tercera Falta Si Tercera De Alto Adentro Primero Ahora Puebla Veinte Segundos Diez Segundos Y La Tiene Lobo Cuidado Porque La Puedes Lle Ronald No Cuenta Señores No Cuenta Porque Ya Había Ya Había Estado En Ceros La Ley De La Física Viaja Más Rápido La Luz Que El Sonido Así Es Que No Cuenta Señores Ni Modo Treinta Y Uno Veinticuatro Vamos A La Educación Un